Entre los dos Tanta pasión La que en aquella noche nos unió Amarte así no fue un error, te juro Más y más Más de amor Sabes que nadie te amará Como lo hago yo Con mi vida Más y más Más extraño Esa ilusión que tú me das Así te imaginé Mi gran amor Mi gran amor No me ilusión, pero tú me das Siempre me trajo el amor Queremos mucho más Y una vez más Entre mis brazos verte despertar Oh, el dulce amor que tú me das Y cómo olvidar Y cómo olvidar Que con tus besos me enseñaste a amar Oh, oh, oh Y estar contigo hasta el final Hoy quiero gritar Que grande es este amor Que llevo Más y más Más y más Más te amo Sabes que nadie te amará Como lo hago yo Mi vida Más y más Más te extraño Esa ilusión que tú me das Así te imaginé Mi gran amor Más y más 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 Y me quedas, y yo soy el dolor Y me quedas, y yo soy el dolor Y me quedas, y yo soy el dolor Gracias por ver el video.